Más de 4.000 jóvenes realizaron este sábado su examen para ingresar a los siete planteles de bachillerato y la Escuela de Enfermería Nivel Técnico de la Universidad Michoacana. Del total de los 4.357 aspirantes, 2.995 aplican para Morelia, 911 para Uruapan y 451 aspirantes buscan su ingreso a la Escuela Técnica de Enfermería de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Durante la ceremonia de recepción de los estudiantes realizada en el Gimnasio de Usos Múltiples de Ciudad Universitaria, donde hubo dos sesiones para evitar aglomeraciones, la primera a las 8 de la mañana y la segunda a las 11 horas, autoridades nicolaitas reconocieron que en México, de cada 10 estudiantes que concluyan la secundaria, solo dos terminan el bachillerato por diversas razones. Los resultados del examen se publicarán el próximo 14 de julio a partir de las 18 horas en el portal de internet de la Universidad Michoacana www.umich.mx. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.